Si bien hicieron todo eso un poquito alto, como para ubicaciones de dónde podrían ir los sujetos, también han tenido en cuenta que se trata de rellenar este alboso. Sin embargo, ya las familias que estaban en este lugar, al menos se han tratado a dos que ya están y se han confirmado la lectura de armar un lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.